... En un mundo cambiante vale la pena estar en este teléfono celular prácticamente en el momento que suceda. Realidades, el cine, los deportes, los espectáculos, asuntos de interés general. Mando un mensaje al 2.11 con la palabra musical para tomar buenas decisiones. Música en construcción. Regresa el mejor espectáculo deportivo familiar de la ciudad, Soles Mexicali. El primero de septiembre arranca la temporada 2011 de la Liga Nacional de Balocesto Profesional. Ya puedes apartar tus abonos y pagarlos con facilidades. Más baratos que de los niños. Porque pensamos en ti. Información al 575-77-00-001. ¡Aquí a los mexicanos! ¡Marcamos en el foco! ¡Aquí a los mexicanos! ¡Aquí a los mexicanos! ¡Aquí a los mexicanos! Es muy atractiva, ¿no? Y muy atractiva además a la cámara, a los fotógrafos. En esa época llevan muchos reporteros gráficos a México, como León Matiz. No, iba a ir a hablar con ella por decirte, por favor. ¡Hablera con su madre! ¿Te bajó la noticia? ¡Aquí a los mexicanos! 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 Más por 13 y el segundo ya fue menos que yo. ¡14-6! ¡14-6! Y bueno, ganaba Pepe Beltrán y el derrotado es José Saavedra. Cabe destacar que en otro duelo... Pero a él ya no le interesa lucía. Pasa seguro eso. Enseña sus hijos a comer sano, tomar más agua y ejercitarte. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. ¡Sártela encima tú! ¡Haz todo un marido! Pero si un pozo teniste vigente y no está dudando desde... Sí, pero tú tenías de boca. ¿Qué fue? Sí, o sea, querías. Sí, o sea, ¿qué fue la llena? Ay, yo duro queriendo a otro hombre. Pero terminé enamorada de él. ¿Quién te quiere, hijo? Yo lo sé. Eso es mensual. Ven a su vestida, dama. Amigos del Valle de Texas, los invito a los inolvidables. A venirse a saborear comida auténtica mexicana. ¡Pan vaso! ¡Está con el pedo infante! ¡Y los ojos de pedo! ¡Sualeo! ¡Cecina! ¡Salsa! 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 Para sabores de salsas, a los inolvidables, taquería. ¡Qué maravilla! ¡Pura salsas! Y la dirección no se ha sorbido. Los inolvidables, calle 10, y no dana. Aquí, en Maccabi. ¡Muchas gracias por favor! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La dirección no es más de 1 hora y 2.0. ¡Hoy días hasta desplazarse! Gracias.